¿Te ha gustado mucho el tema de la venta y la moda de los perros, verdad, este último año? La verdad que sí, sí, impresionante. Cada vez más cosas para los perros, de todo, de todo tenés. Hay un mercado amplio, ¿verdad? ¿Ha crecido en ese sentido? Sí, la verdad que últimamente, bueno, sabes, cada vez salen más cosas, zapatillas, bueno, ropita, como que la gente los tiene más, no sé, como si fuesen una persona, un bebé, no sé. Y de invierno más todavía por el tema del abrigo, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y qué hay, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenés para ofrecer? Bueno, camperas, chagalequitos, busitos, tenés, miren, ahora la gente busca más, como si fuese ropa para uno, para las personas. Y vemos impermeables. Todo, eso es por ahí lo que más sale ahora, y así, tipo polar, también. ¿De todos los tamaños? De todos, nosotros trabajamos todos, del talle más chiquito, que podés ver así, hasta un talle más grande, que es esto que está acá. Sí. Para todos los perros, todos los tamaños podés encontrar acá. ¿Qué es lo que más busca la gente? Ahora, o sea, hace un poquito de frío y sale a buscar una campera, un abrigo. Un abrigo. Sí, ya sea para el perro que tienen adentro de la casa o para el perro que está afuera. Hay que le dan de comer afuera. Sí, exactamente, para todo tipo, sí. Vemos cap... Teletas, Moisés, de todo, todo tipo. ¿Me decías, zapatillas también están dentro de la boda? También, 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 sí, por aquel lado también. Por el tema, y las zapatillas, las zapatillas, por ejemplo, tienen abrigo, es por el tema del invierno también, para que no se mosquen con el tema de la... También vienen botitas impermeables, para la lluvia, zapatillas, por las que usamos nosotros también, todo tipo para... Vemos, la mayoría de las veces, cuando vemos vestido a alguien, vemos a un perro quizás más chiquitito, el que llevamos siempre a todos lados. ¿Hay bolsos también para trasladar? Para todo, tenés desde el bolso que se hace camita, todo tipo. Pero ahora guarda que los perros grandes también están usando todo, también están llevando todo tipo. ¿En precios, más o menos, en cuánto manejamos? Para vestir, por ejemplo, a un perro, vamos a un perro chico. Sí, podés vestirlo desde, no sé, 60 pesos en adelante. Tenés, porque ya tenés cosas más, viste, más trabajadas, así, ya es un poquito más caro, pero tenés de todos los precios. O sea, la gente se puede llevar la ropita de 60 pesos en adelante. ¿Ha crecido mucho la venta, entonces, desde el invierno? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y esperan que va a ser mejor, ¿no? Sí, ahora que es más el frío, sí, sí. Sí, yo creo que hace un poquito de frío y la gente sale como desesperada a buscar ropita para las perras.